El tema de los terremotos es un tema que atañe mucho aquí al departamento del Quindío y precisamente un quindiano, el ingeniero geógrafo ambiental Joan Naranjo estuvo en la comisión que mandó el gobierno colombiano a Turquía precisamente a hacer unas actividades allí de reconocimiento Estoy con él que ha regresado de Turquía, ¿qué tal Joan? ¿Cómo me le va? Muy bien, muchísimas gracias, muy buenas tardes ¿Ustedes qué fue lo que fueron a hacer a Turquía? ¿Cuál fue la actividad que se les encomendó? Digamos, fue una solicitud de apoyo que se dio desde el orden internacional en donde por parte del país se brindó un equipo especializado en búsqueda de localización y estuvimos realizando acciones de búsqueda de localización en una ciudad que se llama Hatay y es cerca de la frontera con Siria se realizaron acciones de búsqueda en algunos sitios asignados por parte del Sistema Nacional de Emergencias del país local y digamos que nuestra labor principalmente era buscar y localizar víctimas ya sea personas que aún se encontraban con vida o los cuerpos ya de las personas que se encontraban en algunos sitios ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes en Turquía desarrollando esta labor como colombianos? La misión completa fue de 10 días y estuvimos 6 días en terreno ¿Cuántas personas? Fue un equipo conformado por 20 unidades de rescatistas con 6 caninos, con 8 caninos, perdón ¿Y lograron encontrar personas con vida? ¿Qué lograron? Las acciones se centraron en búsqueda de localización, el componente estaba dividido en un componente de búsqueda humana búsqueda tecnológica, es decir, con elementos desde el punto de vista de dispositivos que permiten identificar señales de vida y un componente con búsqueda canina Se hicieron algunas marcaciones en algunos sitios identificando algunas posibilidades nosotros marcábamos los sitios y otro equipo entraba a hacer la verificación de estos mismos Joan, yo sé que usted es una persona muy joven y que cuando sucedió el terremoto de Armenia en el año de 1999 usted pues era un niño pero ¿cómo compara usted ese terremoto de Turquía que usted fue a hacer ayudas de localización con el terremoto de Armenia, del Quindío, del eje cafetero? Tal vez para el del 99 pude haber sido un niño pero lo viví como ciudadano lo viví en términos de afectación al perder la vivienda el vivir todo un proceso de reconstrucción, vivir seis meses en carpa, dos años en alojamiento temporal y conocer todas las condiciones que se presentan en la ciudad después de un terremoto y también esa ayuda que nosotros recibimos en aquel momento mi familia y yo me permitió años después decir yo quiero poder retribuir ese aporte a la ciudadanía ese aporte a la sociedad posteriormente me formé como profesional en algunos temas cercanos a esta temática y mi experiencia ha girado en temas de ordenamiento territorial y la gestión del riesgo de desastres ¿Y cómo ve usted el terremoto de Armenia en comparación con el de Turquía? Cada evento de afectación ya sea una emergencia pequeña, un incidente o un desastre no tiene puntos de comparación en términos de similitud porque cada uno tiene elementos muy particulares y se lo voy a poner en términos de comparación lo que sucedió en el 99 afectó una ciudad capital, un departamento y algunas localidades cercanas pero fue una ciudad capital con una afectación digamos menor en la ciudad de Pereira en el caso de Turquía son 10 provincias lo que para nosotros serían 10 departamentos y cada provincia con una ciudad capital, es decir la afectación fue en 10 ciudades capitales allí la magnitud del evento sísmico y la afectación lógicamente que se triplica en muchos de los casos Y a propósito y entonces según lo que usted nos acaba de decir la experiencia que tiene su participación en el rescatismo en Turquía ¿está preparada suficientemente esta ciudad, su ciudad de Armenia para un nuevo evento de esta naturaleza? Esa es una pregunta que ha surgido en Armenia en múltiples ocasiones si la ciudad está preparada o no y la respuesta es que nunca se va a estar preparado de forma suficiente ante un evento natural se pueden tener muchos elementos que van a ayudar a que esa respuesta sea mejor, más organizada pero siempre el potencial de afectación que puede generar un evento natural en muchos de los casos va a superar con creces esa capacidad de respuesta ¿Qué se puede hacer? Tener elementos de preparación desde el punto de vista individual de los ciudadanos eso se tiene muy claro fortalecer las entidades y cuando hablo de fortalecerlas es dar la prioridad que se requiere en las ciudades y en los departamentos en términos, desde el punto de vista humano, de capacidad humana en términos de vista de cantidad, de equipamiento personal y desde el punto de vista de capacidad económica eso es un elemento fundamental ¿Por qué? porque es lo que va a permitir y va a poder garantizar que los equipos en intervención tengan un potencial y una capacidad operativa y eso va a poder garantizar eso por un lado por otro lado la gestión del riesgo de desastres en términos generales como sistema y organización también se debe fortalecer en términos del personal que hoy en día trabaja en estas entidades los perfiles y los profesionales que también están ingresando a estas entidades entonces es muy importante y que desde las administraciones locales vean el nivel de importancia que implica la gestión del riesgo en muchos de los casos no lo ven porque se identifica como un gasto pero no lo están viendo como una inversión a futuro y algo muy importante y es que es un tema de vidas y esto es un tema también de humanidad entonces es un tema que es un elemento estructural de la sociedad que tiene que tener un nivel de importancia mucho mayor Muy bien, muchísimas gracias a Joan por concedernos este espacio este hombre estuvo en Turquía lideró el grupo que identificó seres, personas en este terremoto en Turquía y ya ha regresado aquí a Armenia a entregarnos estas sus experiencias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!